El primer portal de divulgación de humanidades y ciencias del Perú Está con nosotros Eduardo Villanueva, a quien doy la bienvenida Él es profesor del Departamento de Comunicaciones, Eduardo Villanueva Mancilla Y vamos a hablar hoy día de la ley Chejá, de este famoso proyecto de ley Que Eduardo ha escrito un artículo acerca de esta ley Llamándola aberrante y también diciendo que por ahí se trata de una suerte de ciberpánico De repente que ataca a personas que pueden tener algún tipo de temores auténticos Pero que de pronto a la hora de hacer una ley complican más las cosas de lo debido Cuéntanos rápidamente, para empezar, cuál es el kit del asunto aquí en el tema de la ley Chejá Primero que nada hay una cuestión que quiero aclarar Eso no es una discusión legal, hay aspectos legales, es decir, esto es compatible con la legislación peruana Hay personas más indicadas que yo para discutirlas Esto tiene que ver más bien con cuánta lógica en sí misma pueda tener una ley como esta En términos del impacto que pueda tener realmente en el consumo de pornografía por menores de edad Claro, se supone que el objetivo de esta ley sería minimizar el consumo de pornografía Impedir el consumo de pornografía por menores de edad Por menores de edad Porque la idea es, si bien es reprimir en el proyecto de ley de ciberdelitos Que también se ha presentado hace poco una iniciativa de la presidencia del Consejo de Ministros Tiene artículos sobre pornografía infantil El proyecto Chejá es casi una copia de un proyecto británico Que está circulando ahora en el Parlamento Británico Que plantea que los menores de edad no deben tener acceso a la pornografía Ok, entonces no estamos hablando de material de pornografía hecha con menores de edad Sino que ningún menor acceda a algún tipo de pornografía Exactamente Técnicamente hablando, esto no es incorrecto en la medida en que es ilegal La venta de pornografía a menores de edad Como también es ilegal la venta de alcohol o la venta de tabaco Técnicamente hablando, la pregunta es si es que esto va a funcionar En términos técnicos me refiero a internet A diferencia, igual como pasa con el alcohol y con el cigarrillo Donde se crean mercados negros Porque hay muchos lugares donde no se vende tampoco Y no solo eso, sino que además en realidad es relativamente sencillo Encontrar formas de pasar por encima de los controles y de los niveles de seguridad Incluso a nivel nacional Y los únicos lugares en donde de alguna manera se ha creado Lo que podríamos llamar una ciberinfraestructura Que efectivamente bloquea el paso de ese tipo de contenido Son países altamente autoritarios En donde todo el tráfico de internet se ha filtrado China, Irán Así es Y que de hecho, y eso me parece tristísimo Se colocan como ejemplos en el proyecto de Chejade En el proyecto de Chejade Aparecen ahí como ejemplos Porque países como China, Irán, Cuba, Corea del Norte Han logrado impedir esto ¿A costa de qué? ¿A costa de qué? Entonces tienes una dimensión técnica que es bien delicada Y que en realidad hay una serie de maneras de pasar por encima Y yo creo que cualquier persona mayor de 60 años en el Perú ahora Digamos de clase media para arriba quizás Pero mayor de 60 años Ha pasado por etapas en donde existía la pornografía En distintas formas Como quieras entenderla Existía la pornografía e incluso estaba prohibida Y entonces se creaba pues una demanda Alrededor precisamente de eso Del hecho de que estuviera prohibida ¿No cierto? Revistas, cine La circulación de este tipo de material Como algo digamos clandestino ¿No cierto? Y que más bien fue el proceso de desprohibirla O sea, de permitir el acceso Lo que luego de un plazo relativamente corto Como eso de la década de los 80 En el que hubo mucho consumo en cines, etc Luego pasó a ser una cosa marginal Con internet hubo un cambio sin duda Pero no después que sea una de esas cuestiones Un cambio de incentivo que... Más fácil el acceso Claro Porque claro, la pornografía en los años 80 Y buena parte de los 90 Era una cuestión a la cual tenías que conseguir Un sitio donde alquilar un videocasete Si tenías videocasetera en tu casa O conseguir que alguien te trajera cosas O comprar Todo creaba una serie de incentivos perversos Para no hacerlo Exposición, etc La internet te permite consumir sin que nadie se entere Que estás consumiendo Entonces, sí Ahora, ¿qué es pornografía en ese sentido? Ah, viene otro rollo enorme ¿Qué es el sexo explícito? Ok La ley no lo dice Dice que va a crear un comité de... Un comité de pobres personas cuya tarea va a ser decir Que es pornografía Ya O sea que todo, digamos Todo material pasaría por sus ojos Exactamente Por su visto bueno Ahora, claro El asunto está en que una de las cosas Que sí efectivamente ha ocurrido gracias a internet Es que la abundancia de pornografía No solamente es en cantidad Sino en variedad Entonces hay niveles Hay niveles brutales De diversidad en el contenido pornográfico disponible Y esto es relativamente sencillo de ver en la computadora Cualquier adolescente Claro Donde aparece ese contenido Y que efectivamente es... Ok Para nosotros Aquellos que pensamos que las libertades son importantes De defender y preservar Y que no seguimos un modelo China Que se yo Irán, Cuba, etc ¿Cuáles son las soluciones? Bueno, que seguramente no serán al 100% Pero por la experiencia internacional ¿Qué cosa hay? Yo siempre recuerdo Útil Yo siempre recuerdo la impresión que me dio a mí Hace más de 20 años La primera vez que estuve, por ejemplo, en Holanda Que es uno de esos países en donde O en Dinamarca Donde la pornografía se compra como cualquier otra cosa En cualquier lugar ¿No es cierto? Ya Los sátiros Y los criminales sexuales Y los... O sea, abundan en los países donde hay mucha represión Claro ¿No? O sea, más bien la represión Lo que hace es patologizar una serie de comportamientos Que normalmente podrían canalizarse de otra manera Claro Porque finalmente Vuelvo a mi pregunta, ¿no? O sea ¿Qué es pornografía? ¿Y por qué tendría que ser prohibida? Por último O sea Porque se entiende que los menores Así como todo Tiene un momento Y una edad Y una etapa Tienen que tener un acompañamiento ¿Qué sé yo? Exactamente Pero aún así Este... Es necesariamente dañino Nocivo Es que ahí se crea la ilusión De que si tú ocultas algo No va a pasar nada con ese algo ¿No? Es decir En vez de tener que discutir sobre sexo con tus hijos Desapareces el sexo O sea Como si, claro Como si eso fuera suficiente para desaparecer Exactamente La inquietud O... Yo soy de una generación Por ejemplo En la cual eso comenzaba a ser cuestionado por mis padres ¿No? Pero había otros que no Había otros que tenían definitivamente esa cuestión Y entonces, claro Enfrentar el tema de la sexualidad era complicado Claro Y lo mismo yo creo que está pasando ahora Es decir Es un tema que hay que discutir Sobre todo cuando hay un componente de hipocresía Porque los padres se consumen Claro Entonces ya Ok Entonces por un lado Tú que eres un experto en todos esos temas de redes Y de software Y qué sé yo Por un lado Está clarísimo que los padres tienen una responsabilidad Que no se la pueden delegar totalmente Ni al Estado Ni a nadie más Pero del otro lado Tecnológicamente ¿Qué herramientas existen Para no tener que Que pasar una ley como esta? Lo que pasa es esto La gran mayoría de proveedores Fácilmente identificables de pornografía Funcionan con protecciones legales ya claras Es decir Le colocan información a los posibles consumidores Diciéndoles No, no puedes entrar si eres menor de edad Y el grueso del contenido Y el grueso del contenido además está protegido con pagos Entonces si tú no necesitas una tarjeta de crédito No puedes acceder a él Ya El punto está en que Lo que los chicos que no pueden pagar por la pornografía Consumen Está en un montón de lugares que son muy difíciles de ser rastrear Identificar Entonces estás hablando de bloquear una cantidad alucinante de lugares Simple y llanamente por la posibilidad de que haya sexo Ya Y no necesariamente lugares donde solo se Además Ponga sexo explícito O sea puede ser un blog O puede ser por ejemplo un foro En el cual se discuta sobre por decirte autos Como es un tema masculino Entonces también tiene una excepción de chicas Y por presión de algunos patas Deja de ser solamente chicas Y comienza a ver pues menciones pornográficas Fotos, videos Y lo que sea Entonces ¿Qué haces? ¿Bloqueas todo? Ahí hay pornografía Claro ¿No? ¿Qué otros peligros hay si pasara esta 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 ley chejada? O sea por un lado claro La imposibilidad De De llevar a cabo Un registro Un empadronamiento El registro excesivo es uno de ellos El registro equivocado es otro Es decir que por ahí se utiliza alguna herramienta automática Que termine bloqueando que se dio la Wikipedia Porque se habla de sexo O hay imágenes que podrían ser entendidas como sexuales Pero además hay otra noción mucho más seria Que es la idea de que en realidad hay cosas que son tan peligrosas Que vale la pena sacrificar otras por ellas Entonces bloqueamos todo el contenido sexual Toda la pornografía de internet Porque es peligrosa para los menores de edad Es más Obligamos a que los adultos tengan que decir Yo quiero ver pornografía Para que se te levante el filtro Esa es otra característica Con lo cual tu libertad de hacer lo que tú quieras con tu sexualidad Se cuestiona Claro Y ya te estarías Estarías digamos en una lista de Empadronado como Exactamente Entonces en el INEI va a salir también un número ¿Cuántos peruanos ven por no? Claro De acuerdo a los que se han declarado Entonces el problema está en que ya abres una puerta Que honestamente yo creo que es peligrosísimo abrir ¿Qué le recomendaría más rápido? Nos queda 40 segundos a Omar Chejade Para que rectifique este Yo creo que su ley Que la ley urgente Desesperadamente urgente en el Perú A la cual él debería dedicar todos sus esfuerzos Es una buena ley de educación sexual Una buena ley de educación sexual Esto de acá enfrentaría todos estos problemas Es decir la sobrevalorización del acto sexual Como algo físico y de dominación masculina por ejemplo Versus el acto sexual como lo que debe ser Es el tipo de top hijos que se estudian en la educación sexual La protección de las mujeres De las niñas y de las adolescentes Cómo protegerse sobre el sexo Quieren tener sexo bacán Que lo tengan pero que sepan proteger Cuestiones que se ha decidido Que el Estado peruano ha decidido abandonar Al retirarlas de la educación secundaria Y que creen que sacan una ley como esta restrictiva Exactamente Esto es ridículo Es decir con eso lo que vas a hacer es complicar No hay educación sexual Y conviertes a la pornografía en algo deseable Porque está prohibido Es lo peor que puede ser Y saldrá por otro lado Por supuesto Bueno Eduardo muchas gracias por estos alcances Como siempre seguiremos en la campaña Contra este tipo de leyes que atentan contra las libertades Muchas gracias por la invitación Y contra la educación y la cultura finalmente Así es Gracias Volvemos ¡Gracias!